A través de una rueda de prensa ofrecida en el municipio de Mixquiagora de Juárez, representantes de las unidades de riego del Valle del Mezquital se dieron cita para informar sobre los avances de la lucha social que mantienen desde hace varios años, destacando que tras constantes visitas a la Ciudad de México, entablando reuniones con titulares de la Comisión Nacional del Agua, las y los usuarios de los canales 03 de Tula, 100 de Alfajayucan y del Canal en 2 Xochitlán, lograron un acuerdo histórico con directivos al destrabar un fideicomiso de 440.9 millones de pesos a favor de los campesinos del Valle del Mezquital. En la reunión de alto nivel estuvieron presentes Aarón Mastache Mondragón, Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, José Ángel Félix Sánchez, Delegado de Conagua en Hidalgo, Pablo Valleza, presidente de la Defensa de las Aguas Negras, Policarpio López González, presidente de la Mesa Directiva de Canal Xochitlán e Ignacio Anaya, vecino de Elmejay, Chilcuautla, entre otros representantes del sistema de riego. En la reunión se acordó que realizarían una asamblea de usuarios del sistema de riego el pasado sábado 26 de agosto, donde se definieron las prioridades de los agricultores. Y una reunión de planeación en las oficinas de Conagua en Pachuca, la cual tuvo lugar el pasado lunes 28 de agosto, logrando su objetivo en favor de las y los campesinos. Entonces, en concreto, el motivo por el cual hoy estamos aquí es para anunciarles que tenemos una cartera de inicio, de inicio con un monto de 440 millones 299 mil pesos a ejercer del 2023 al 2028. ¿Sí? Cartera que iremos trabajando para que se vaya incrementando, iremos dando el sustento social para que el Congreso le vaya inyectando recursos y que sea permanente y que se incrementen los votos, porque estamos completamente en las ruinas en las diferentes unidades de riesgo, por lo antes mencionado. Pues, en mi calidad, en este momento la Presidenta del Consejo, el servidor Pablo Valles Estrada, Presidente del Consejo de Usuarios en Defensa de las Aguas para Uso Agrícola, en los distritos de Riego 03, por la Hiciena Faltayucan. Ese es el motivo principal por el cual estamos aquí. Me gustaría precisar nada más que el monto del recurso que nos autorizaron ante Hacienda, pues se va a empezar a ejercer en el próximo año. Ahorita lo más importante es que está autorizado. Ahora, ¿de dónde sale este monto? Sale de una gestión de hace más de dos años, cuando este gobierno recién iniciaba, pues nos recibió Blanca Cisneros en su momento como delegada nacional del agua o de la CONAGUA. Y de ahí se derivaron mesas de trabajo y trabajo en el campo. Entonces, comisionó a Recursos y Barrícolas a nivel nacional, donde nos asignaron a personal, el cual hicimos un recorrido en los distritos el 03 y el 100, ¿verdad?, para que valoraran las condiciones en que está la infraestructura en la red mayor de los distritos. Entonces, pues obviamente está en pésimas condiciones. Entonces, de este recurso está solamente para atender lo más prioritario, porque tampoco cubre nuestra red mayor para que la tuviéramos en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de un inicio, de un inicio de obras que se tendrán que hacer y que finalmente, pues nos tendremos que ir preparando para estos años de estiaje que hemos estado padeciendo. Este ciclo agrícola, pues la verdad, ha estado muy comprometido. Lo iniciamos con las presas, pues de un nivel de almacenamiento muy bajo. La tachimay, pues por ahí por el 53%, la requena por el 33%, por ahí así. Y de la presa, pues sí, sí se llenó. Pero la verdad, pues son volúmenes muy bajos. Los agricultores aseguraron que buscaron por años que se les libraran los recursos federales que se encuentran en un fideicomiso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, con el objetivo de que se ocupen en el revestimiento de canales y canaletas de este sistema de riego, además de la compra de bombas de agua, la creación de pozos hídricos, entre otras necesidades. Los campesinos se trasladaron desde los municipios de Chilcoautla, Mixquiaguala, Ixmiquilpan, San Salvador y Progreso de Obregón, todo en el Valle del Mezquital, para alcanzar el acuerdo, que tras varias manifestaciones, exigencias y toma de instalaciones, hoy por fin pueden ver cristalizado su sueño. Que desde hace un promedio, un poquito más de dos años, se presentó la gestión, la petición por parte de nosotros, los representantes, de que tuviéramos un pequeño recurso para hacerle llegar a nuestros compañeros que estamos marginados del desarrollo de la Ley de Aguas Nacionales del año 97. Y que no ha sido posible el poder encontrar esos puntos de acuerdo con los representantes de las comisiones del Congreso Federal y de la Cámara del Senado, e inclusive a pesar de esas peticiones y esos exhortos que ha habido por parte de los de los diputados del Congreso del Estado de Hidalgo y que pues no se había conseguido nada. Agradecemos a la Comisión Nacional del Agua Federal que al fin, aunque sea una pequeña inversión, se han iniciado esos beneficios para todos los compañeros no transferidos y pedimos al Congreso local de Hidalgo, a nuestro señor Gobernador Julio Menchaca, a las comisiones, la Comisión Hidráulica, la Comisión de Agricultura, del Congreso Federal y del Senado de la República para que estos apoyos no nada más queden, sea provisional y aquí el 2028, sino que esto dentro de lo posible se pudiera establecer un acuerdo dentro de la propia ley para que ya quedaran incrementarlos y quedaran permanentes. Los funcionarios de Conagua reconocieron que esta liberación de recursos se dio gracias a la persistencia de los labriegos, además de que tocaron puertas en diferentes instancias, incluida la de Palacio Nacional, a donde dirigieron un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que apoyara al campo del Valle del Mezquital, así como lo hace con obras seccionales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Fue así que el propio jefe del Ejecutivo Federal instruyó a titulares de Conagua para dar una pronta solución a sus demandas, acordando aplicar el recurso a partir del próximo año. Agradecerles también a nuestro gran líder, el profesor Valleza, a todos los compañeros representantes de las unidades. También no voy a ser repetitivo, ya escucharon de mis compañeros parte de la historia y apenas es el comienzo, compañeros, y yo sí los convoco para que sigamos fortalecidos porque siempre no hemos estado. Yo creo que son momentos muy importantes que estamos viviendo ahorita, sobre todo por la carestía del agua y la lluvia que no nos ha llovido como debería de haber que oído. Entonces yo les agradezco a mis compañeros de Claxoapan, a Quirillo, a Montinos, a Juan, a Alguerito, a todos los que están aquí, a nuestras grandes mujeres, nuestras grandes guerrilleras, como siempre les he dicho a Juanito, a Eprey, a Boyito, a Chava, a todos en general, yo sí los convoco porque la fortaleza, la fortaleza de nuestros líderes somos todos nosotros. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias.